Hoy les vengo a hablar de una técnica muy utilizada en la sociología del conocimiento científico, que es el estudio de controversias. Empezó con un método historiográfico para dar cuenta de cómo es posible que haya científicos que no están de acuerdo acerca de un hecho o de un fenómeno. Porque si se supone que cuando dicen la ciencia dice, o que la ciencia es unívoca, que habla de hechos y que es auto-evidente, ¿cómo es posible que a veces no haya consensos? En El ascenso y la caída de la física laplasiana, Robert Fox va a mostrar la controversia que había entre el físico Laplace, que postulaba otro modelo para entender el calor. El modelo que conocemos ahora es el modelo cinético, en donde los átomos, entre más se mueven, entre más vibran, a mayor temperatura están. Pero para Laplace, el calor era la propiedad de un fluido que permeaba los materiales y los dotaba de calor. Sin embargo, Robert Fox nos va a mostrar cómo que se establezca un hecho, sea la teoría cinética del calor o sea la teoría de la Chalert de Laplace. No solo tiene que ver con el tipo de evidencias ni con una falsación de las teorías anteriores, sino con una constitución política y cultural de Francia. En el escrito emblemático, El Leviatán y la bomba de vacío de Stephen Shaping y Simon Schaefer, podemos ver es la controversia entre Robert Boyle, el creador de la ley de Boyle que hemos visto en el colegio o en la universidad. Boyle además se oponía rotundamente a la matematización de la física, por lo que la fórmula que conocemos hoy en día era algo a lo que Boyle se hubiera opuesto rotundamente. Pero en este caso, la controversia es con un filósofo que ha pasado a la historia solo por ser un filósofo político, que es Hobbes. En esta controversia, lo que se intentaba era discutir acerca de qué es una evidencia válida en ciencia y quién podía participar en la ciencia. Para Hobbes, así como el Leviatán, la ciencia debía ser una unidad, una unión de las voluntades de una nación y debía ser, por ende, democrática, porque debía pertenecer a todas las personas. Sin embargo, para Boyle, la ciencia solo era para aristócratas, debido a que estos eran hombres libres que no podían comprarse y cuyas opiniones no podían estar sesgadas por intereses monetarios. También está de bicicletas, baquelitas y bombillas de Vieve Vicker, que se deslinda en algo que vamos a hablar en otro video, que es el programa Scott, la construcción social de la tecnología. Y también está el emblemático texto de Bruno Latour, La ciencia en acción, en el primer capítulo, en donde habla de los estudios de controversia. Y la sociología de un actor red, el caso del vehículo eléctrico de Michel Calón, va a hablar acerca del intento por hacer un automóvil eléctrico en los años 80. Y como esto no fue posible, porque el automóvil a gasolina ganó un modelo de futuro en el estado francés, de donde pertenecían Renault, quien estaba a favor de los automóviles de combustión interna, y la electricidad de Francia, quien estaba a favor de un servicio público completamente eléctrico. Y como estas dos ideas de futuro competían, y terminó ganando el uso autónomo e individual del vehículo de combustión interna. Y estos últimos dos, Latour y Calón, también se deslindarán en algo que hablaremos más tarde, que es la teoría actor red. ¿Cómo es que se llama Hot? No, eso no, eso no. Y si quieres conocer alguno de estos casos más aprofundidos, déjame en los comentarios.